Bien chicos, vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales, el capítulo 2 de Geometría, líneas notables, asociadas a un triángulo. Bien, las líneas notables cumplen algunas propiedades, son aquellas líneas que yo trazo en un triángulo y me van a cumplir ciertas particularidades. Lo primero, la seviana. La seviana viene a ser una línea cualquiera, chicos, que yo de qué cosa lo trazo desde una línea, desde un vértice del triángulo a cualquier punto del lado opuesto. Por ejemplo, voy a trazar una línea, ¿no? Desde el vértice me voy a trazar esta línea. Entonces, esto es una seviana, una línea cualquiera, cualquier punto del lado opuesto. O si deseo, vamos a llamar este punto F, ¿no? Y o si deseo, yo lo prolongo AC, lo prolongo, entonces voy a trazar aquí. Esa también va a ser una, eso también va a ser una seviana, F, G, P vamos a poner. Entonces, ¿qué cosa voy a decir? Entonces, voy a decir, ¿no? Que BF, BF va a ser una seviana, seviana interior. ¿Por qué interior? Porque está dentro del triángulo. Y BP, y BP va a ser también una seviana, va a ser una seviana, una seviana, ¿qué cosa? Cuando ya está fuera del triángulo será una seviana exterior. Segunda línea notable que yo voy a trazar es una seviana, mediana. Antes de eso, yo aquí en un triángulo puedo dar infinidad de sevianas, puedo trazar aquí, 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 etcétera, ¿no? Una infinidad de sevianas. Mediana. Mediana, chicos, es aquella línea que une un vértice con el lado opuesto, pero el lado opuesto no es un punto cualquiera, es el punto medio. ¿Qué quiere decir? Que estas dos longitudes van a ser iguales, o sea, es la unión de un vértice con el lado opuesto, pero con el punto medio, ¿no? Con el punto medio del lado opuesto. Entonces, lo trazo esta línea, esta línea viene a ser la mediana. Vamos a llamarlo M. Entonces, ¿qué cosa digo? Que BM va a ser la mediana, pero relativa a qué lado? Al lado AC. ¿Ya? Igual, si yo trazo de este vértice, su mediana será atrás. Cojo el punto medio, eso será su mediana. De este vértice, trazo la mediana. ¿Cuántas medianas puedo trazar en un triángulo? De cada uno de los vértices, sería 1, 2, 3 medianas. La mediatriz. La tercera línea viene a ser la mediatriz. Para yo trazar la mediatriz, por ejemplo, yo quiero trazar la mediatriz del lado AC. Entonces, primeramente me ubico en su punto medio. Entonces diré, si es punto medio estas dos longitudes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. La mediatriz se parece la mediana, pero la mediatriz es una perpendicular. De ese punto medio, su perpendicular. Entonces, levanto una perpendicular. Una perpendicular. Eso sería la mediana. Entonces, eso será mi mediana. Vamos a llamarlo L1. Entonces, digo, ¿qué cosa digo? Que L1 es, que L1 es qué cosa mediana. Mediana. Relativa. 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 Al lado. ¿A qué lado? Así. ¿Ya? Relativa a la base. La altura. La altura. La altura, chicos, ¿no? Como ustedes saben, la altura es la perpendicular que se traza del punto más alto. Aquí me ubico, por ejemplo, ¿no? En el vértice B. ¿Qué cosa? ¿Cómo trazo mi altura? Una perpendicular hacia abajo. Eso será su altura. Eso será su altura. Vamos a llamarlo H. Y díganos qué cosa. ¿Quién? Que BH, que BH es altura relativa. ¿A quién? Relativa a A. A C. A C. ¿Está bien? Veamos. La quinta línea es la bisectriz. Bisectriz, chicos, es aquella línea que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Aquí tenemos, por ejemplo, la bisectriz a esto, a esta línea, una bisectriz. La bisectriz es aquella línea que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. ¿Qué quiere? Que este ángulo, y si es bisectriz, es dos ángulos como tienen que ser iguales. Si esto es alfa, ¿cuánto vale? También alfa. ¿Sí? A eso llamaremos bisectriz interior. Y hay también bisectriz exterior. Exterior sería fuera del triángulo. Entonces, si yo trazo en este vértice, por ejemplo, prolongo el grado AB a esta línea, si esa línea divide a estos dos ángulos en dos ángulos iguales, entonces será la bisectriz exterior. Entonces, si esto es, este ángulo es theta, el de arriba también será theta. Entonces, tenemos bisectriz interior, bisectriz exterior. ¿Está bien? Bien, ya está. Ahora, chicos, vamos a ver las propiedades básicas, ¿no? En bisectrices, pues, ¿no? Entonces, la primera propiedad es sencilla, es la unión, es la unión de una bisectriz interior con el exterior. Entonces, estos al unirse aquí van a formar un ángulo, un ángulo, vamos a llamar el ángulo X. ¿Está bien? Entonces, la unión de una bisectriz interior y una exterior forma un ángulo, un ángulo X. ¿Y ese ángulo X cómo lo calculo? El ángulo X simplemente será que igual, va a ser igual al ángulo que está a su lado, ¿no? Ejemplo, al que no toco las bisectrices, es el ángulo que queda libre, sería beta, simplemente beta sobre 2. Ahora, al trazar las dos bisectrices interiores, mira, de este vértice, ¿no? De estos dos vértices, trazo su bisectriz interior, y estos se cortan en un punto, formando, formando, ¿qué cosa? Un ángulo aquí, un ángulo X. ¿Está bien? Entonces, ¿qué será igual a X? ¿Cómo calculo X? ¿Cómo calculo X? X simplemente será a 90, más el ángulo que queda libre, otra vez, beta sobre 2. Eso sería, ¿está bien? Ahora, vamos a ver, ¿qué pasa cuando yo trazo, tengo el triángulo, ¿no? Tengo un triángulo, trazo sus bisectrices exteriores. Si es bisectriz exterior, entonces, si es bisectriz exterior, estos dos ángulos, estos dos ángulos, ¿cómo serán? Iguales, ¿no? Bisectriz exterior, alfa, alfa. Si esto es teta, este ángulo será teta. ¿Está bien? Entonces, ahora es la intersección, ¿de quiénes? De dos ángulos, de dos ángulos, de las bisectrices exteriores. Entonces, si este ángulo es X, ¿cómo calculo este? Perdón, perdón, vamos a trabajar aquí con X, no, con nuestra variable. Vamos a llamarlo beta. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo calculo la intersección de dos bisectrices exteriores? Este ángulo, llamémoslo, llamémoslo X. ¿A qué será igual ese ángulo? Simplemente será X, ¿cómo calculo X? Simplemente como 90 menos, el ángulo que queda libre, menos beta sobre 2. De esa manera calculo, y esas vendidas son de propiedades básicas. El resto, chico, parte de esto nada más, parte de la propiedad del pantalón, parte del michi, y así sucesivamente. Estas son las únicas que tienen que saber, ¿no?